¡Millones de jóvenes inspirados por la ambientalista sueca Greta Thunberg iniciaron este viernes en las calles de varias ciudades del planeta la Semana Mundial de Acción por el Clima, a fin de aumentar la presión a los gobiernos y exigirles acciones contra la crisis climática. Los jóvenes y otras generaciones dieron inicio a marchas y huelgas para llamar la atención sobre los efectos del cambio climático y exigir acciones a los líderes mundiales, que se reunirán en el seno de la Organización de las Naciones Unidas a partir del lunes en Nueva York en la Cumbre sobre la Acción Climática. Decenas de miles de estudiantes, padres de familia y profesores se congregaron con pancartas en las calles de las ciudades australianas de Canberra, Sydney, Melbourne y Hobart, así como de naciones insulares del Pacífico para exigir acciones urgentes. Dejen de quemar nuestro futuro, que se jodan las minas de carbón, queremos nuestro aire limpio y acciones inmediatas. Son algunas frases en las pancartas de la protesta, la cual el movimiento Friday for Future etiquetó en las redes sociales como Week for Future y Semana por el Futuro. Thunberg, quien se manifestará junto a otro nutrido grupo en Nueva York, envió un mensaje a sus colegas de Australia y el Pacífico. Es temprano en el Pacífico. Pronto el sol se elevará el 20 de septiembre de 2019. Buena suerte Australia, Filipinas, Japón y todas las islas del Pacífico. Ustedes van primero, líder en el camino, señaló la joven sueca en su cuenta de Twitter. También en varias ciudades de Japón, India, Bangladesh, Armenia, Tailandia, Kenia, Sudáfrica, Senegal, Filipinas, Hong Kong, Alemania, Ucrania, Francia, Dinamarca, Turquía y Reino Unido, entre otros países, los jóvenes dejaron las aulas para llevar a cabo simultáneamente la huelga estudiantil. La huelga mundial culminará más tarde en Nueva York, donde Thunberg hablará fuera de la sede de la ONU. Además, el sábado se celebrará el Encuentro de la Juventud sobre la Emergencia Climática, que prepara el camino a la cumbre entre los principales líderes mundiales el lunes, cuyo podio ha sido reservado a los países que hayan dado pasos reales o tengan iniciativas concretas para frenar el cambio climático. ¡Era! ¡Gracias!